¡Hola a todos! Bienvenidos a un nuevo capítulo de los Sims 4 Y bueno, vamos a entrar, porque la verdad que en el directo me llevo un chasco Porque aparte de que no pudimos jugar, pues yo pensaba que el bebé que esperaba ¡Culoana! Pues que iba a nacer en el directo ¿Y qué pasó? Pues que cuando entramos ya había nacido Pero bueno, que tampoco pudimos ver al bebé ni nada, porque se quedó colgado Y no pudimos continuar, ¿con qué vamos a ver ahora? Venga, aquí entramos Y a ver cómo es el bebé Y no pudimos tampoco ponerle nombre ni nada, ¿con qué madre mía? ¡Qué penita! Bueno, está cargando, pues intentaré tener otro bebé pronto Y a ver si conseguimos que nos nazca Y vale, parece que sí funciona Vale, y aquí tenemos el bebé Venga, vamos a darle de comer Vamos a darle biberón ¿Qué le pasa? Bueno, esto me parece que está colgado Ah, no, vale, funciona, funciona No, no Que no, que no quiero cambiarle Venga, que se vaya a hacer fútil Y el bebé se va a quedar solo A ver ¿Juana destino? No, ¿por qué se llama Juana? Oh no, por Dios Le quiero cambiar el nombre Qué horror, Juana Pero bueno Vamos a ver dónde está esta Mira, por ahí Que corra, que le hace falta Que ese culo Madre mía Bueno, vamos a ver dónde estamos exactamente Vale, estamos en el bar Pues A ver dónde está nuestra casita Aquí La otra que siga dando vueltas Y luego cuando vuelva pues que Que coma algo Pobrecilla, ¿no? Esto lo limpiamos Y vamos a hacer A ver, cena Una pasta Que a mí me encanta Y bueno Deberíamos Ponerle Cambiar atuendo Y vamos a ponerle este Se aburre Vamos a hacerle que juegue Y voy a comprar una consola O algo Porque recordemos Que ella es friki Y hasta ahora Pues no está haciendo nada De cosas frikis Así que vamos a ver La tienda A ver Si está en infantil No El estudio A ver si está con los ordenadores No Comedor Salón Dormitorio Pues Aficiones Actividades De interior No tenemos Videoconsolas ¿Por qué? Bueno Pues le voy a comprar Un ordenador Bueno Primero una mesa Y se va a poner aquí En el rincón este A ver Ostras Como mola Escritorio Escritorio Así Así que A juego Vale Y ahora ya El ordenador Este Y ya Bueno Vamos a llevarla aquí A ver si le apetece Jugar a un juego Venga Vamos a jugar A ver si le apetece A cunar Vamos también A cambiar el pañal El bebé No puedo ponerlo No sé Y A ver ¿Dónde estaba el padre? Este Pues vamos Vamos a invitar Algo Que vaya en algún sitio Juntos O algo No a las 3 De la madrugada Oh no Está llorando Pobrecito Oye Pero no seas mala madre Oh ¿Qué le pasa? Jolín Juana ¿Por qué se llama Juana? Así Así Madre mía Qué culazo Que tiene la tía Dios mío Es enorme Y A ver ¿Dónde puedo ir? Pues al gimnasio ¿Esto qué es? Ay Vamos a ir ahí Al club nocturno A ver Qué tal A ver Que se cargue Si es que quiere Claro Vale Vale Y bien Y bueno Este es Vamos a alegrar el día Y luego Besito 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 A ver Vamos a hablar Vamos a hablar de juegos A ver Si le gusta Oh ¿En serio? No le gusta No le gusta Pues vaya Pareja Que tengo Que se aburre Muy mal Vamos a hacer Así Mimitos Esto Se cansa A ver Si le gusta más Hablar de comida Le gusta Le gusta la gastronomía Poderita Y Vamos a hablar de intereses A ver A ver ¿Qué más podemos hacer? Podemos hacer Contar un chiste De pingüinos Podemos hacer Ahora Estuvimos Subiendo Así Esto De coleguitas Que les doy Coleguitas Vaya novio Que me he chado Venga Vamos a hacer Una foto Hostia Ostras Madre mía Pues oye Oye Eso está guay Venga Vamos a hablar De ejercicio A ver Si le gusta De ejercicio ¿Cuál será El otro Desconocido Vamos a ver Vamos a empezar Y a revelar un secreto Así También es cotilla A ver La destreza Si le gusta Ahora veremos Vale A ver De conquistas Y va a tener Una conversación Profunda Después el choque Que le gusta Oh no No quiere conversación Profunda O que no quiere A ver A ver Pues A ver Eh Si voy a preguntar Una pregunta De estas Y vamos a ir aquí A ver si le puedo invitar Algo O no Puedo invitarle A ir dentro Vale Va por ahí Vamos a hablar De cocina Que me parece Que eso Si que le gusta Y a ver Si podemos Hacerla bailar No Vaya Se ha sentado A ver Vamos a contar Chistes A ver Que tal Se le da Ana Y Ana Aún no se conocen Ah Es mi otra Ana Y se ha engordado Se ha engordado Mucho Esta es mi otra Ana Ah no No Esa no soy Quien es No la conozco Y bueno Tú no te metas El ligar Aunque ya es mi pareja Mira Mira Vamos a pedir Que se muden A ver Para ir a la opción De dividir Y fusionar Unidades Y elige Donde vivirá Cada scene Pues juntos No A ver Dividir Y fusionar Pues a ver Este Así Vale Perfecto Bueno Pues vamos a vivir Ostras Que calito Tiene ¿No? Con menudo Me he juntado Yo Y bueno Que vaya cargando A ver Como va Y como nos irá La vida Esta en común Con este personaje No lo se No lo se A ver Vamos a ver Se ha ido En casa Y Bueno Pues me voy a volver A casa Ya que me ha dejado Aquí sola Ah Como vuelvo a casa Vale Venga Irse a casa ¿Por qué no se va? Bueno Pues vamos a salir Y a ver ¿Qué había por aquí? ¿No había un gimnasio? ¿Por aquí? Sí Creo que es Lo de al lado Ah Que ahora soy este Así que se vaya A casa Si es que sale Le iría mejor Ir haciendo footing Ah no No puede Le va a cambiar Esa ropa Vale ¿Por qué no se irá? ¿Por qué no se irá? ¿Por qué no se irá en coche? Vale Ahora Y a ver Ahora ¿Qué tal? Sigue cargando Vale Bueno Pues vamos a casa Y vamos lo primero al baño Porque es que no aguanta Ya la tía Y ahí tenemos al nuevo A su marido Y lo primero que use el baño Y le haga caso A su hijo A ver Que le cambie el pañal Que le dé de comer La teta Y Así que esté con él Y mientras yo Mira ahí está Pero no puedo hacerle más Venga vamos con este A ver Este ¿Qué problemas tiene? También se hace pis Pues cuando salga ella Que lo use Y vamos a ver A ver Este en que trabaja Pues que busque un empleo Que no tiene Venga A buscar un empleo Y a ver Trabajador culinario Que son dos días Un Un Tecnológico Pero Lo voy a poner En el gurú Culinario Porque aparte Le gustaba Entonces bueno Se va a hacer su trabajo Bueno Que lo limpie Y que luego Lo use Así Ahí va Era cual le he puesto Ay me he equivocado Bueno da igual Ese Ese trabajo Le gustaría Anita Y a ver Va a coger A la Anita Y yo creo Que la voy a acostar Venga Venga irá por un bebé Pues con este A ver si se queda otra vez Embarazada Y tenemos un bebé De verdad Y venga Vamos a adelantarlo Aunque está Bastante cansadilla Y a ver Con este A ver si van A ver si van a por el bebé Oh si Ya está Bueno Mientras Vamos a ver El bebé Que está aquí Siempre Vamos a A ver No quieren Ir a por un bebé Así no se va Por bebé A ver Ah vale Así se hace el bebé Voy a ver Si tiene algo Para bebés Pues no Por si tenían Alguna sillita O algo Que parece Que no Bueno Esta muerta De sueño Pobre No aguanta más Y encima Apesta Pues hay que Se dé Una ducha Ah bueno Se está Lavando ahora Para Vale Vale Y encima Está también Perdiendo hambre Que estrés Esto es un estrés Y bueno Esto ya Ya no les apetece Ir a por bebé Ni nada Y no sé No sé por qué Igual Eso tengo que decir A él Solo puedo cambiar De atuendo Y hacer footing Pues no sé Por qué No va Igual Porque ya Tienen uno Jugar a un juego Eso Ay aquí hay otro Y Ana La voy a mandar Ya a dormir Y ya Porque está Por decir Cae reventada Miradla Cómo va Que se cae Y a ver No se puede ver Esto desde arriba Qué mona Lo único Que no me gusta Es el nombre Madre mía Juana Pobrecilla Pero bueno Voy a ir dejando Aquí el vídeo Espero que os haya gustado Darle like Comentar Compartir Y nos vemos En el próximo Un saludo a todos Chao Chau 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 Gracias.